Bueno, les cuento, ¿por qué? Vamos a lo nuestro, exactamente. Así es que no se me vuela la cámara primero. Bueno, en una situación así tormentosa, pero no con una tormenta de este estilo, sino con una crisis. Estaba una chica en el puente Seigenthaler, esto es en Tennessee, en la capital de la música, que es la ciudad de Nashville, donde están todas las discográficas. Bueno, esta chica, que no se sabe si trabajaba por ahí o no, o qué estaba haciendo, bueno, estaba en un muy mal momento, con un ataque de depresión muy fuerte, y se había colocado en este puente histórico de la ciudad de Nashville, del lado de afuera de la baranda, mirando ya al río Cumberland, que es el río que atraviesa la ciudad, una ciudad preciosa. Aquí se ha caído. Bueno, ahí parece que el tiempo le jugó una mala pasada a Adrián, pero estamos viendo el video... El viento, el viento y la lluvia. Claro, estamos viendo el video, y es verdaderamente conmovedor, ¿no? Porque la chica estaba a punto de saltar del puente, eso es lo que nos estaba relatando Adrián, y mientras lo recuperamos, por supuesto, nosotros seguimos un poco con el relato de estas imágenes. A partir de ese momento, Jon Bon Jovi entra en la situación y ayuda a esta mujer a no arrojarse desde ese puente. Lo estaba contando Adrián, estaba grabando el músico un video musical. Exacto. Cuando la ve, se arrima, trata de persuadirla, inmediatamente la agarran y la pasan al otro lado, al puente, me refiero, la pasan allá a la parte segura. A partir de allí, bueno, todo el operativo normal respecto a lo que vivió este cantante que termina salvando a estas jóvenes. Fijate que esta semana estuvimos hablando justamente del día de prevención contra el tema del suicidio, un día mundial, ejemplos como estos, ¿no? Donde hay una segunda oportunidad, donde alguien llega realmente a tiempo y evita que la tragedia ocurra. Hermoso poder compartir con todos ustedes a partir justamente de esta iniciativa de Adrián, a quien le mandamos un beso, la posibilidad entonces de que esta mujer fue salvada. Adrián, la verdad que es un ejemplo hermoso para poder compartirlo. Sí, sí, sí. Desde luego que es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque yo, Monjovi, estaba grabando un video, les decía, es la capital de la música en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Donde están concentradas todas las discográficas. Es un lugar donde suele, bueno, la gente suele ir a ver muchos espectáculos de música y también producir muchos, bueno, clips, videoclips, como era el caso de John Bonjovi, en este caso, que estaba haciendo justo un video en este puente. Bueno, él se encontraba ahí y mientras grababa el video, en una pausa, vio que esta chica se encontraba ahí. Entonces, ¿qué hizo? Se acercó hasta esta mujer y lo que hizo directamente fue empezar a hablarle con calma, no acercarse demasiado, no con intención de tomarla, de impedir que se tire, ¿no? No físicamente, no trató de agarrarla, abrazarla, no, simplemente empezó a aproximarse a ella de la mejor manera que se puede hacer, que es a través de las palabras, ¿no? Según recomiendan los especialistas. Bueno, también él estaba con un compañero de producción y entre los dos fueron hablando, tranquilizándola, se aproximaron a ella y la tomaron de las manos. Ahí ella, bueno, al ver aparentemente que se trataba ni más ni menos que de una de las figuras más importantes de la década del 80, del 90 y vigente todavía, como es John Bon Jovi, simplemente pudo haber ayudado en el trabajo de persuasión y decidió transponer esta baranda hacia el lado de adentro, hacia el lado seguro. Allí, inmediatamente, él la abrazó y, bueno, la llevó a un centro asistencial cercano para que estuviese en manos de psicólogos y asistentes sociales. Esa es la información que tenemos porque el propio John Bon Jovi no quiso revelar la identidad de esta mujer justamente para proteger su privacidad. Muy bien, una historia que termina... Pero, bueno, él tenía experiencia en esto. Una historia que termina bien. Una historia que termina bien. Afortunadamente. En otras oportunidades termina más. Pero, bueno, un aplauso para él y para todo el equipo de producción que estuvieron atentos y lograron salvarla. Gracias, Adri, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes y disculpen al viento de Atlanta que hace estas travesuras. Contra el tiempo no se puede. Dale, chau, chau.